Muy buenos días, telespectadores. Como todos los años, Televisión Quintana se acerca a grabar algunas imágenes de lo que está siendo el campamento de verano en esta ocasión, en el 2018, con una afectación máxima como desde que se lleva haciendo. Estamos en compañía de uno de los monitores de este año, con Joaquín. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, Joaquín, en primer lugar, gracias por habernos atendido, porque enseguida en cuanto pregunta un monitor para hablar, mandito tus compañeros. Joaquín. Sí, la verdad que... ¿Cuántos niños? Muy bien, tenemos 36 niños, tenemos unos 15 aproximadamente de primaria, primero, segundo y tercero de primaria, y luego el resto son de infantil, y unos niños bastante buenos, la verdad. ¿Desde qué año más pequeñito? Cuatro años, lo que pasa es que algunos días se juntan también los de tres años, y bastante bien, se trabaja muy bien con ellos. Hoy en la carpa municipal, pero sé que lleváis, bueno, pues, ¿cuántas semanas ya? Llevamos dos semanas ahora mismo. ¿Qué tipo de actividades? La verdad que un poquito variado, por ejemplo, en el mundo del deporte, hemos trabajado con ellos, por ejemplo, hacer gincanas deportivas, en el polideportivo. También hemos enseñado un poquito de primer auxilio, que es algo imprescindible, sobre todo ahora con lo que viene a ser el calor, los golpes de calor, etc. Y, pues no, de todo un poquito, música también hemos dado algunos días, y de todo, vamos. Bueno, ¿a qué hora entran, y hasta qué hora están, y cómo se reparte la mañana? Imagino que tienen un ratito de descanso también. Sí, sí, el horario de apertura en el que llegan ellos son las diez de la mañana, y las madres lo recogen a las una. Y la verdad que sí, que tenemos siempre una partición, por ejemplo, el día que vamos al polideportivo, están hasta las once aproximadamente, así. Y luego, de las once hasta las once y cuarto aproximadamente, pues tienen sus ratitos de merienda, y luego ya van a la piscina, en este caso, ese día. Yo creo que son muy formales, ¿eh? Para ser lo pequeñitos que son, ¿están muy formales? Sí, sí, la verdad es que sí. Me esperaba yo que fuera un poquito más... ¿Montosos? Sí, sí. Son niños ya que están en la escuela y ya aprenden lo que es, bueno, pues portarse bien, recoger y demás. ¿Qué día será la clausura, Joaquín, si se sabe ya? La clausura, en principio, será el 31 de este mes, y a ver qué tal se nos da. Será en el Cine Teatro. En el Cine Teatro Rodríguez y Barra. Bueno, pues que no se os olvide llamar a la televisión para grabar esa clausura, como hacemos todos los años. Y bueno, pues vamos a intentar hablar con alguno de ellos, a ver qué nos cuentan. Gracias, Joaquín. Nada. Bueno, pues aquí continuamos en la carpa municipal. Ahora vamos a hablar con dos de los niños que están inscritos en este campamento de verano. Hola, muy buenos días. ¿Cómo te llamas? Jesús. Y este es tu hermanito, ¿no? ¿Y se llama? David. Bueno, vosotros no vivís aquí todo el año en Quintana porque no me suena a vuestras caras mucho. ¿De dónde venís? De Madrid. ¿Y habéis venido a Quintana por qué? Porque a pasar las vacaciones, porque mi abuelo está malo. Y habéis venido aquí a pasar el verano a Quintana, ¿no? No, el verano no, hasta agosto. ¿Y en agosto luego ya te vas? ¿A Madrid de vuelta o todavía más vacaciones? Más vacaciones, pero voy a Madrid el 29 o el 1 de agosto y ya el 3 me voy a Rumanía. A Rumanía. ¿Y el pequeño también? ¿Tú también, David, vas a Rumanía o tú no? No, no, no. ¿Tú te quedas en Madrid, no? Sí. Porque Rumanía está muy lejos, a ver para qué vamos a ir tan lejos, ¿no? Y a Hungría también. Y a Hungría también, madre mía, qué verano te vas a pasar. Oye, ¿y por qué os habéis inscrito aquí al campamento de verano y quién te ha inscrito? Mi madre. ¿Quién es tu madre? Lucía. ¿Lucía qué? Carrillo. Ya la conozco yo a tu mamá. Y ha dicho, voy a apuntar a los niños al campamento y me los quito un poquillo de cima y así se divierten, se lo pasan bien y aprenden, ¿verdad? Sí. ¿A que sí? ¿A que ha acertado? Sí. ¿A que sí? Bueno, y de todas las actividades que lleváis hechas, David, ¿cuál es la que más te ha gustado de todas? ¿Eh? ¿Qué es la que más te ha gustado de todas? La piscina. La piscina. ¿Sabes nadar? ¿Y también sabes bucear? Bueno, poco. ¿Y te gusta mucho venir a Quintana, David, o más Madrid? ¿Eh? ¿Qué te gusta más Madrid, Quintana? Quintana. Quintana te gusta más, ¿verdad? ¿Eh? Que sí. Pues hay poca gente. ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué hay poca gente? Hay poca gente, porque Madrid que jaleo de gente y de coches, ¿verdad? Que sí, aquí se está muy bien, ¿a que sí? Sí. ¿Eh? Bueno, ¿y hoy qué estáis aprendiendo? Eh, hoy estamos aprendiendo a montar en bici. ¿Tú ya sabías? No, yo no sabía. ¿Y el hermano? Mi hermano tampoco está con ruedines. Ah, con ruedines, claro, porque es pequeño. Bueno, entonces lo estáis pasando bien, os gusta todo este campamento, estáis disfrutando. Sí. Ya sabéis que cuando seáis un poquito más mayores, que la bicicleta sea más grande, ahora también, pero bueno, es pequeñita y estáis aquí con los monitores. ¿Hay que llevar siempre qué? Casco. ¿Casco? ¿Que no se te olvide? No. Vale. Bueno, pues venga, le echáis un besito a la cámara para que os vea todo el pueblo. Venga, un besito. Bueno, momento para hablar ahora también con Paola y con Silvia. Muy buenos días a las dos. Buenos días. Buenos días. Bueno, vosotras no sois la primera vez que os inscribís en el campamento de verano, porque ya os hemos grabado otros años, ¿verdad, Paola? Sí. ¿Cuántos años llevas tú? Yo dos o tres, no sé. Dos o tres veranos. ¿Y tú, Silvia? Yo también, yo dos o tres. Bueno, ¿y por qué os gusta inscribiros en el campamento de verano? Porque hacemos muchas actividades y muchos juegos y a mí me gusta. ¿La escuela? ¿Habéis sacado buenas notas? Sí. ¿Pero seguir repasando estos días, Silvia, o solamente campamento? No, repasamos. ¿Y luego llega septiembre? Sí. Bueno, y de todas las actividades que lleváis hasta ahora, ¿cuál es la que más os ha gustado, la que más os ha entretenido? ¿Cuál te quedaría? Pues, no sé. Yo cuando hicimos las magdalenas de chocolate. ¿Las magdalenas de? Chocolate. ¿Cómo te salieron? Muy buenas. ¿Y os las comiste y luego no? Sí. ¿Se pudieron comer? Sí. A ver, Silvia, ¿algún ingrediente de las magdalenas si te acuerdas? Yo no tuve. Ah, ¿qué tú tuviste? A ver, Paola. Eh, pues... Tú coges una magdalena normal y corriente, coges dos cachos de chocolate, le echas un poco de agua, lo metes en el microondas, luego ya mojas la magdalena en el chocolate y le echas piruta. Madre, ¿sabieron buenas? Sí. Bueno, Silvia, ¿te lo estás pasando bien? ¿Que de eso se trata? Sí. ¿Todos los días vienes, no? Sí. ¿Y para el próximo campamento, que será en invierno, también os inscribiréis? Yo sí. Bueno, pues de eso se trata. Yo también. Que estéis entretenidas y aprendiendo. Venga. Bueno, Mateo, que también está aquí. Hola, Mateo. Hola. Hola. Y mi padre vendió dos vacas. Madre de mi vida, eso me lo tienes que contar. Tu padre ha vendido dos vacas. Sí. ¿A quién se las ha vendido? A un hombre. Sí. ¿A un hombre? Sí. ¿Y cómo eran esas vacas? Negras y blancas. Negras y blancas. ¿Y qué daban las vacas? Carne. ¿Daban carne? ¿Y qué más daban? Leche. ¿Y por qué las ha vendido si le daban carne y leche y están muy ricas? Porque quería venderlas. Quería venderlas, ¿no? Y les ha dado larga y tú te has quedado sin leche o sin carne o mamá te la compra. Me la... sí. Ah, bueno, y oye, el año pasado estabas tú en la guardería, pero este año ya estás en la escuela, ¿verdad? Sí. Ya eres muy grande. ¿Cuántos años tienes? Cuatro. Cuatro años ya. ¿Y este año estás aquí en el campamento de verano? ¿Te lo estás pasando bien? Sí. ¿Y a qué has aprendido aquí en el campamento? ¿Qué cosas has aprendido? Eh... Andaba en bici. Sí. ¿Qué más? ¿Muchas cosas? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta venir todas las mañanas? ¿Te levantas bien? Sí. Bueno, dame un besito, venga. ¿Quién soy yo? A ver si te acuerdas de cuando ¿Estaba yo en la guardería contigo? Sí, yo sí. ¿Mari? Sí. ¿Tú, verdad? ¿Sí o no? Vale. Ahora. ¿Qué? ¿Qué más? No, el de atrás. También, muy bien. ¿Y por dónde hay que montar cuando se va en bici por el pueblo? Sí. Depende. Depende de qué. Sí. Si se va en bici por la barriera, que nos se va a dar a la guardia y si está en bici por el camino. Vale. A ver. Bueno, pues aquí continuamos en la carpa. Ya estamos en compañía de Francisco, vecino de Quintana de la Serena y bueno, pues en compañía también de alumnos, ¿no? De Prohingo Team de Quintana, de la escuela ciclista. Francisco, ¿por qué estáis aquí esta mañana? ¿A qué le estáis explicando a todos estos niños tan pequeñitos? Bueno, pues nos hemos decidido ayudar y a explicarles un poco cómo va el tema de la seguridad vial en la bici. Bueno, imagino que todos los compañeros van a intervenir. Están ahí esperando a ver si tú acabas de hablar con nosotros para que continúes. Un poco nervioso. ¿Qué más cositas le vais a hablar? Aparte de lo de la seguridad que hemos estado comentando. Nada, sí, le vamos a hacer una gincana para que vayan aprendiendo un poco y también participen en ella. Le explicaré un poco cómo va las bicis, qué tipo de bici hay, las modalidades. Música 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 Música